Hola, soy Guillermo, profesional en Bienes Raíces de la Florida. Hoy exploraremos el emocionante y crucial proceso de cierre en la compra y venta de propiedades. Preparación para el cierre. Antes del cierre, es crucial revisar todos los documentos relacionados para asegurarse de que la información sea correcta. También se recomienda realizar una inspección final de la propiedad para confirmar que todo esté en las condiciones acordadas. El día del cierre. El cierre suele llevarse a cabo en una oficina de títulos o de un abogado, aunque los cierres virtuales están ganando popularidad. Los asistentes típicos incluyen a los compradores, vendedores, sus abogados y un agente de cierre. Firmas y documentación. Prepárate para firmar varios documentos importantes, incluyendo la escritura y la nota hipotecaria. También se proporcionará un desglose final de todos los costos involucrados en la transacción. Desembolso de fondos y registro. Los fondos del comprador se transfieren al vendedor, teniendo en cuenta cualquier deuda existente u otras obligaciones. El título se transfiere oficialmente del vendedor al comprador y se registra en la oficina de registros locales. Entrega de llaves y celebración. Una vez completado el cierre, el vendedor entrega las llaves al comprador, marcando el final del proceso. Es un momento significativo y merece una celebración por parte de ambos. Cierre virtual y futuro del sector. Las opciones de cierre virtual, como Eclosin y RON, están transformando el sector, ofreciendo mayor comodidad y eficiencia. Estas innovaciones son especialmente relevantes en el contexto actual y representan un paso hacia el futuro de los bienes raíz. Conclusión. Estar bien informado y preparado para el proceso de cierre, tanto tradicional como virtual, te coloca en una posición fuerte. Animo a todos a seguir aprendiendo y adaptándose a las nuevas tendencias en el sector inmobiliario.